Ellos son la familia Arango, doña Luz Dari, Juan Carlos, Ana Yesene y Yoseli. Y ellos son la familia Figueroa, doña Gregoria, Jacqueline, Yuri Valeria y Junior Erney. Dos familias que a través de sus sueños, esfuerzos y logros han decidido darle un giro a sus futuros. Ellos decidieron ser valientes, honestos, decidieron seguir luchando a pesar de todos los obstáculos que se han presentado a lo largo de sus vidas. Y decidieron aportar para construir un mejor yun. Conocimos sus historias por casualidad, casualidad o por cosas que solo Dios sabe y entiende. Y hoy que trabajamos mancomunadamente con la Fundación Catalina Muñoz, la Fundación Good Year, Kenworth en la montaña, los obreros y contratistas del gobierno de Creemos en Jumbo y Mader Kid, que lo han dado todo para culminar con éxito este hermoso proyecto que hoy nos llena el corazón de orgullo y alegría poder compartírselos. Año tras año, las casas de Catalina Muñoz se entregan a las familias más vulnerables de Colombia, donde detrás de ellas se esconden sueños, esperanzas, historias inspiradoras y enseñanzas de vida. Por eso, este gobierno de Creemos en Jumbo se esforzó un poco más entregándolas habitables con más espacio, teniendo en cuenta el número de personas que vivirían en ella, con piso y baños en obra blanca, además de conexiones eléctricas, acueducto, alcantarillado, mesón de la cocina con estufa incorporada y dotación de algunos enseres necesarios para impulsarlos a iniciar de nuevo. Mi papá siempre nos ha enseñado que la mejor forma de vivir es ayudando y sirviendo a los que más lo necesitan. He crecido con esa frase y hoy, que Dios me ha dado la oportunidad de ejercer como gestora social de nuestro municipio, sueño con poder ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchas, pero muchas familias que también lo necesitan. Cerramos este año 2021 cambiándole la vida a esas dos familias y este año que ya iniciamos esperamos que puedan ser muchas, pero muchas familias más. Todos porque cada día creemos en nuestra gente, creemos en nuestros sueños, en que todo es posible si trabajamos con puro corazón y en equipo, porque nosotros seguimos creyendo en nuestro municipio, seguimos creyendo en Jumbo.